La diferencia entre lo imposible y lo posible depende de la voluntad de un hombre. Buenas noches a todos. La Asociación Potosina de Gimnasia realiza hoy la entrega de premios a los gimnastas destacados de cada club. 2022. Preside en esta ceremonia licenciada Carla Hernández Sánchez, directora del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte. Maestra Anabel Candia Rivera, presidenta de la Asociación Potosina de Gimnasia. Licenciada Yanía Esparza de la Rosa, vicepresidenta de la Asociación Potosina de Gimnasia. Licenciada Patricia Muñoz, tesorera de la Asociación Potosina de Gimnasia. Gracias. Gracias. Contador Público Dulce Rosario Hernández Márquez, responsable técnica de la gimnasia de Gimnasia. Maestra Patricia Ramírez Martínez, comisaria de la Asociación Potosina de Gimnasia. Licenciada Leticia Blanco, vocal de esta asociación. Padres de familia, acompañantes, entrenadores, sean todos bienvenidos. Para descubrir tu verdadero potencial, primero debes encontrar tus propios límites y entonces debes tener el valor de ir más allá de ellos. Cedemos el uso de la palabra a la licenciada Carla Hernández, titular del Impode, quien dirigirá palabras de bienvenida a los presentes. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, saludos a todos los que están presentes en esta entrega del premio al mejor gimnasta, que es otorgado por la Asociación Potosina de Gimnasia, a quien agradecemos la invitación. Pues van a decirles que les vengo en representación de mi gobernador Ricardo Gallardo y decirles que nos sentimos muy orgullosos de los atletas que se están formando y ustedes, deportistas, que son quienes nos representan. Queremos agradecer el trabajo que se está haciendo desde la asociación, el compromiso que se ve en el resultado de estas niñas, de cómo estamos creciendo en la disciplina de gimnasia en nuestro estado y, bueno, pues nos llena de orgullo. Y quiero decirles que quiero, bueno, desde el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte que se sientan respaldados, que se sientan reconocidos, que estamos muy contentos del trabajo que realizan, de su disciplina, de su esfuerzo, de esa entrega diaria a lo que ustedes hacen. Y, bueno, creo que eso es lo que los hace el día de hoy, el poder recibir un reconocimiento como el que se les da. Bueno, también parte de todo esto, que este resultado, también una parte muy importante son los padres de familia, que son los que sembraron ese hábito en ellas, las llevan y las acompañan en esto tan bonito que es el deporte, donde les construyen sueños y los ayudan a construir sueños tan grandes, formándoles hábitos para toda la vida. Y, bueno, creo que en ese aspecto se pueden sentir muy orgullosos de que lo mejor que puede dar uno, a lo mejor como papás, es el bienestar de ellos para el día de mañana y lo que están haciendo es muy importante. Y, bueno, decirles que nos sentimos muy orgullosos, que no suelten esa pasión, eso que los mueve por el deporte, que es muy importante y una frase, bueno, que a mí me gusta mucho y les comparto, que dicen que tus logros son sueños que jamás diste por vencidos. Qué bonito que es a través del deporte, qué bonito que es a través de la gimnasia. La gimnasia. Y estamos muy orgullosos de lo que se está formando en San Luis, de la expectativa que nos genera la disciplina de la gimnasia. Y, bueno, es un trabajo en conjunto. Muchísimas felicidades y muy merecido el premio que tienen a su disciplina y su trabajo. Gracias. Gracias. Iniciamos ahora con la entrega de premios a los atletas destacados de las diferentes modalidades. Gimnasia Rítmica. Del Club Deportivo Potosino, Matilde Torre Piertant. Campeonato Estatal, Cuerda, Primer Lugar, Aro, Primer Lugar, Clavas, Primer Lugar, Cinta, Primer Lugar, Primer Lugar All Around, con 74.350. Copa San Luis, Cuerda, Tercer Lugar, Aro, Segundo Lugar, Clavas, Segundo Lugar, Cinta, Séptimo Lugar, Tercer Lugar, All Around, con 66.450. Obteniendo su paso al Nacional 20-22 y Juegos Nacionales con ADE. Siendo la más alta a nivel estado de la categoría 11 y 12 años. Y obteniendo el lugar 14 en los Juegos Nacionales con ADE. Romina Trujillo Torres. Campeonato Estatal, Manu Libre, Sexto Lugar. Cuerda, Quinto Lugar, Aro, Sexto Lugar, All Around, Sexto Lugar, con 46.700. Copa San Luis, Manos Libres, Séptimo Lugar, Cuerda, Séptimo Lugar, Aro, Sexto Lugar, obteniendo su pase al Nacional 20-22. Del Club Ritmo, Monserrat Gómez Retes. Mejor gimnasta ranqueada del estado de su clase y categoría. Monser se distingue por su constancia y disciplina en sus entrenamientos. Se ha desarrollado, se ha demostrado que con perseverancia puede lograr todo lo que se propone. Se ha colocado dentro de los primeros lugares nacionales debido a su ardo y constante trabajo. Es carismática y social, lo cual fortalece mucho el compañerismo en el equipo. María Mies Rosillo, gimnasta mejor ranqueada del estado de su clase y categoría. La perseverancia y la perfección son cualidades que la distinguen, ya que le gusta lograr sus objetivos y no para hasta conseguirlos. Centro de Gimnasia Rítmica, Mariana Salinas Iracheta. Gimnasta potosina de 16 años de edad. Participó en el ciclo 20-22 en Campeonato Estatal, Copa Aguascalientes, Copa San Luis, Copa Calinca y Campeonato Nacional B y C, 20-22 de Gimnasia Rítmica. Jimena González Colunga. Gimnasta potosina de 14 años de edad, debe ser ingreso a la gimnasia, pero muy rápido ascenso. Ella participó en el ciclo 20-22 en Campeonato Estatal, Copa Aguascalientes, Copa San Luis, Copa Calinca, Campeonato Nacional B y C de Gimnasia Rítmica, 20-22. Rítmica Recreativa de San Luis Potosí. Ariadna Michelle Fas Hernández. Gimnasta potosina de 14 años de edad. Gimnasta desde los 8 años. En el ciclo 20-22 participó en Copa Aguascalientes, Copa San Luis, Campeonato Estatal, Campeonato Nacional Elite, 20-22 de Gimnasia Rítmica. Compitió la clase 2A. Jocelyn Hernández Araujo. Gimnasta potosina de 12 años de edad. Gimnasta desde los 8 años. En el ciclo 20-22 participó en Campeonato Estatal, Copa Aguascalientes, Copa San Luis, Copa Calinca y Campeonato Nacional B y C, 20-22 de Gimnasia Rítmica. Participó en el ciclo en la clase 4B. Gimnasia Artística. Club Deportivo Potosino. Ana Ponce Belón. Comenzó en su gimnasia física a los 3 años de edad en el club deportivo Potosino, en donde aprendió a amar este bello deporte, el cual le ha ayudado a su desarrollo integral y le ha enseñado la disciplina en muchas áreas de su vida. Lo anterior le hace sentir orgullosa y feliz de ser gimnasta. Alexa Guerra Rodríguez. La gimnasia es su deporte favorito y admira mucho el segundo baile, porque es una gran gimnasta. Su meta es llegar a competencias nacionales y estar dentro de los 3 primeros lugares. Escuela de gimnasia Kim, femenil y varonil. Julieta Zoe Reina Cano. Por su persistencia, tenacidad y ganas de seguir triunfando, se ha convertido en un ejemplo a seguir. Obtuvo el segundo lugar en el campeonato nacional en su categoría y ella es un orgullo potosino. Andrea Areli Hernández Blanco. Por jamás rendirse, por enfrentar los obstáculos, eres un ejemplo de tenacidad. Gracias por tu constante lucha y por obtener un segundo o tercer en Juegos con ADE en la Viga de Equilibrio. Gracias. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Ethan André Calderón Beltrán, nivel 9, categoría A. Participó en el campeonato nacional de gimnasia artística varonil con una puntuación general de 70.370. Obtuvo el cuarto lugar All-Round, destacada participación en los Juegos Nacionales con ADE, quedando dentro de los 10 mejores gimnastas a nivel nacional. Gracias. Sergio Arturo Martínez Melgoza, máximo representante de la gimnasia artística varonil en San Luis Potosí, medallista de campeonato nacional y mayor medallista de militares de todos. ¡Bravo! 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 Crisol Alondra González Briones, por su tenacidad, compromiso y trabajo duro. Alisson Celeste Rodríguez González por ser una excelente compañera, trabajar en equipo y compromiso durante sus entrenamientos. Aplausos Eric Santiago Rangel Hernández por su tenacidad, compromiso y trabajo duro. Aplausos Lila Nazael Esquivel Ibarra por ser su excelente compañero, trabajar en equipo y compromiso durante sus entrenamientos. Aplausos Zure Academia de Gimnasia María Ivana Martínez Vélez Gimnasta destacada con 10 años de edad de la Academia Deportiva Suré actualmente se encuentra en nivel 4. Aplausos Valeria Cabrera Ávila Gimnasta destacada con 13 años de edad de la Academia Deportiva Suré actualmente se encuentra en nivel 5. Centro Gimnasta Centro Gimnasta Zoe Torres Montes Aplausos Aida Azuara Ramos Aida Azuara Ramos Forma parte de la Orquesta del Instituto Loma de Real como miembro de la Selección de Violinas Especiales. Durante el 2022, como parte del gimnasio Gimnasta, obtuvo los siguientes resultados como nivel 3 en diferentes copas. Aplausos Ramsés Arie Castillo Reina Por su tenacidad, compromiso y trabajo duro. Aplausos Mauricio Palau Cárdenas Por ser un excelente compañero, trabajar en equipo y su compromiso durante sus entrenamientos. Aplausos Jitman Impode Leslie Valentina Zúñiga Dávalos Por sus excelentes resultados en diferentes copas. Aplausos Cintia Ruiz Rodríguez Seleccionada Nacional Preolímpico Brasil-Río de Janeiro Aplausos 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 Aregim María Fernanda Lara Noyola Actualmente es nivel 6 en Gimnasia Artística Participó en la Copa Nacional Irayim en Guanajuato, donde obtuvo el nivel 5. Aplausos 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 Destacó obteniendo primer lugar en cada uno de los aparatos. Aplausos 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 Jonathan Lian Reyes Jasso Inició en la gimnasia apenas hace 8 meses a lo largo de este tiempo ha aprendido a superar muchos obstáculos, tener disciplina y ser constante. Aplausos 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 Lucas Matías Zúñiga Salas Lucas inició en el mes de junio en nuestra Academia Aregim, su disciplina y sus ganas de aprender lo han ayudado a destacar sobre sus compañeros. Aplausos 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 Jin Manin Poder, José Noé Aguilera Zúñiga José Manuel González Parra Lomas Raquet Club Femenil Sara Julieta Alcántara García Actualmente es nivel 4, es una gimnasta muy disciplinada, tenaz y perseverante Sabe trabajar en equipo y tiene un apoyo a sus compañeros Abril Martínez Hernández Actualmente es nivel 2 y forma parte del pre-equipo de Lomas Raquet Participó en la Copa Rillín en el mes de julio donde tuvo varios lugares Apostólica Camila Franco Salazar Se ha destacado como una gran gimnasta perseverante y trabajadora Almendra Julieta Rodríguez López Durante el 2022 su constancia y su estética la han llevado a ser una gran gimnasta muy completa y disciplinada Centro Cultural Manuel José Otón Naomi Espinosa Ibarra Por ser una excelente atleta, teniendo su compromiso y entrega, destacándose por su esmero y disciplina Obteniendo buenos logros personales Nadia Hernández Martínez Por ser una atleta perseverante, entregada y dedicada Mostrando compromiso y dedicación para obtener rendimiento y logros personales Egos, Sofía Ortiz Salazar Sofía comenzó a practicar este hermoso deporte a partir de los 5 años Una pequeñita muy entusiasta Empieza siendo un gran nivel que es por nivel 1 y que es por nivel 2 ¡Aplausos! Celda Elena Olivares Hernández Hija de una gimnasta Heredó el músculo y la pasión por la gimnasta Muy pequeña Realizó para nivel 1, nivel 2 y actualmente logró su clasificación para nivel 3 Parkour Marisol Esmeralda Paulín Briones Tiene 21 años de edad, comenzó a entrenar en el 2017 y actualmente es atleta de parkour A continuación, escucharemos palabras de la presidenta de la asociación potosina de gimnasia, Anabel Candia Rivera Aplausos Aplausos del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte por acompañarnos hoy, es para nosotros muy importante que el Instituto respalde a quienes día con día entregan todo su corazón en sus espacios de entrenamiento muchas gracias Carla a todos mis compañeros de la mesa directiva de la asociación muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí sin su apoyo, sin su respaldo esta asociación no estaría tan sólida como ahora muchísimas gracias a los padres de familia, muchas gracias por estar aquí y voy a iniciar con un discurso que preparé con mucho cariño para ustedes y espero les lleguen las palabras porque especialmente para quienes hoy recibieron un premio la fortaleza no llega de la capacidad física llega de una voluntad indomable quise iniciar con esta frase porque a lo largo de mi trayecto encaminado al deporte me he podido dar cuenta de que no llega el más hábil o el más talentoso llega el que tiene sus objetivos muy claros y trabaja constantemente para lograrlos me da mucho gusto saber que hoy me encuentro entre personas que tenemos un común denominador todos sabemos que el deporte es el mejor medio para cambiar una sociedad queridos atletas ustedes están formando la historia de la gimnasia en San Luis Potosí muchos de los que están aquí ya forman parte de la historia de México después de haber recibido este premio tienen una responsabilidad mayor se convierten en embajadores de cada uno de sus espacios de entrenamiento se convierten en un ejemplo para sus compañeros y para sus entrenadores su trabajo ahora tiene que ser el de motivar a los demás para trabajar duro y que el día de mañana haya más deportistas premiados envíen por favor todo mi reconocimiento a quienes los apoyan en sus entrenamientos deben saber que el trabajo en equipo respalda y fortalece padres de familia a quienes hoy nos pudieron acompañar en esta ceremonia gracias por fomentar en sus hijos este maravilloso deporte ustedes son pieza fundamental para el desarrollo de nuestra disciplina pero más aún ustedes son la clave para que sus hijos desarrollen de forma integral una disciplina sepan que el deporte otorga múltiples beneficios que lo único que harán es sumar en la vida de sus hijos aquí también veo a padres de familia que decidieron apostar todo por el deporte ustedes están haciendo algo extraordinario que dejará en sus hijos buenos hábitos valores y esa capacidad de saber que cuando les toque hacer algo por nuestra sociedad lo harán de forma excelente porque es lo que aprendieron con la práctica de un deporte de alto rendimiento queridos entrenadores ustedes vienen a complementar el círculo que necesita un atleta es nuestra obligación mantenernos preparados y alertas para observar las necesidades de nuestros niños hoy estos atletas están frente a nosotros porque ustedes los llevaron aquí el trabajo que hacen en cada uno de sus gimnasios se refleja en el compromiso de sus gimnastas la motivación y el planteamiento de sus metas objetivo y objetivos gracias porque sin su labor ninguno de nosotros estaríamos aquí por otro lado es muy importante reconocer a quienes dirigen el trabajo en cada uno de sus espacios de entrenamiento mi reconocimiento para ellos siéntanse parte pues todos los que estamos aquí de este logro porque definitivamente sin el trabajo en equipo pero sobre todo en armonía es muy difícil cumplir las metas muchas felicidades y muchas gracias el éxito es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran es momento de premiar a quienes nos han representado no solo como Estado sino que también han puesto el nombre de México muy en alto nos referimos a nuestros atletas y entrenadores que forman parte de selección nacional recibe medalla a la excelencia Gabriela Mendoza de Ávila mejor puntuación en selección nacional en Juegos Panamericanos Juveniles en Cali, Colombia representó a México en Juegos Panamericanos Juveniles obteniendo medalla de bronce por equipos en Vida de Julio segundo lugar All Round en campeonato nacional primer lugar en barras asimétricas Juegos con ADE segundo lugar salto en Juegos con ADE tercer lugar en piso en Juegos con ADE representó a México en campeonato Panamericano en Brasil 2022 como líder de la selección juvenil de México ella forma parte de la escuela de gimnasia Kim entrenadoras Paola Candia Rivera ha llevado a sus atletas a colocarse en podio en campeonatos regionales nacionales y eventos internacionales que colocó a su atleta como primer lugar de la selección juvenil de gimnasia entre sus más grandes logros se encuentran Juegos Panamericanos noviembre 2021 entrenadora de la selección nacional juvenil tercer lugar por equipos Gabriela Mendoza de Ávila atleta de la entrenadora logra clasificar a finales en la viga en Juegos Panamericanos Cali-Colombia cantidad de medallas en el campamento nacional 4 medallas de oro 5 medallas de plata y 2 medallas de bronce en Juegos Conade obtuvo un histórico tercer lugar como localidad con todas sus atletas además de otorgar al estado 2 medallas de oro 2 medallas de plata y 4 medallas de bronce representa orgullosamente a la escuela de gimnasia Kim Paulina Campos Martínez 16 años de experiencia como deportista en la gimnasia artística desde sus inicios a los 3 años de edad hasta que comenzó a los 6 años como representante del estado de San Luis Potosí en los siguientes eventos campeona estatal de 2006-2019-2021 campeona regional 2006-2008 campeona nacional y multimedallista campeona de olimpiada nacional y multimedallista seleccionada juvenil 2012-2015 campeona del abierto mexicano de gimnasia internacional 2012-juveniles premio estatal del deporte 2013 seleccionada nacional senior 2018 a la fecha Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018 Pacific Ring Medellín 2018 Juegos Prepanamericanos Lima 2018 Juegos Panamericanos Lima 2019 World Championships Doha Qatar 2018 Creolímpicos Rio de Janeiro Brasil 2019 World Championship Kitak Ishu Japón 2021 Juegos Panamericanos Rio de Janeiro Brasil 2022 Certificación avalada por la Federación Internacional de Gimnasia y certificación avalada por la AGUADA Agencia Mundial Antidopag Cintia Saray Ruiz Inició en el reporte de gimnasia en el año 2003 en el estudiante de diversidad con el entrenador Jaime Reina En el año 2010 comenzó a entrenar en el Club La Loma Centro Deportivo con los entrenadores Silvia Rodas Muñoz Lucas Charlo y Esmeralda Martínez Andrade 2010 Campeonato Nacional Estado de México All Around Lugar 56 2011 Campeonato Nacional San Luis Potosí Lugar All Around 11 Olimpíada Nacional Mérida Yucatán Salto de Caballo Y por Equipos Tercer Lugar 2012 Campeonato Nacional San Luis Potosí Ola Around Tercer Lugar Salto Tercer Lugar Ola Around Primer Lugar Salto de Caballo Barras Asimétricas Tercer Lugar Olimpíada Nacional Puebla Ola Around Y Salto de Caballo Tercer Lugar 2017 Regresó como deportista de alto rendimiento en Kim Gym bajo el cargo de Paola Candia y Miguel Castillo 2019 Campeonato Nacional Querétaro segundo lugar en Salto de Caballo segundo lugar Barras Asimétricas tercer lugar por Equipos 2021 seleccionada nacional preolímpico Brasil Río de Janeiro seleccionada nacional Campeonato Mundial Kitaksu Japón octubre del 2021 lugar 16 en Salto de Caballo en World Championship 2022 Campeonato Nacional Guadalajara-Jalisco 2022 cuarto lugar en Barras Asimétricas noveno lugar Ola Around selectivo rumbo al Campamento Mundial Liverpool-Ucrania tercer lugar Salto de Caballo primer lugar Barras Asimétricas clasificación al equipo nacional en tercero y cuarto lugar seleccionada nacional 2022 Esmeralda Martínez Andrade entrenadora 100% petición han pasado por ella cientos de atletas de gran reconocimiento Guadalajara-Jalisco no solo por pertenecer a la selección nacional sino por todo su prestigio y entrega a la gimnasia potosina Llegó a su atleta a Lima-Perú Juegos Panamericanos 2019 Ciudad de México selectivo World Championship en Alemania Primera Reserva selectivo Preolímpico Panamericano Río de Janeiro 2021 primer lugar Ola Round tercer lugar Salto primer lugar Barras primer lugar Riga primer lugar Pris Les pedimos a todos los deportistas se pongan para la foto aquí enfrente ¡Gracias! Gracias Gracias Gracias